No hay doctores que detengan esta tragedia El fin del mundo se avecina, pero sigue dando vueltas La gente sigue tan discreta, piensan todo es mentira Pero Dios no se equivoca, agárrate bien de la cuerda OMS preparando la nueva pandemia Son nuevas mortales en camino, tienen la destreza Entrando el sello de la bestia, no podemos escondernos ni para pedir cremencia Solo juego si tu juegas, todo a su conveniencia No podemos comprar ni vender, todo por esta regla Son tableros de ajedrez, la élite, volando mentes Acomodando piezas, es el fin de los finales, tu ríete mientras puedas No hay doctores que detengan esta tragedia El fin del mundo se avecina, pero sigue dando vueltas La gente sigue tan discreta, piensan todo es mentira Pero Dios no se equivoca, agárrate bien de la cuerda No hay doctores que detengan esta tragedia El fin del mundo se avecina, pero sigue dando vueltas La gente sigue tan discreta, piensan todo es mentira Pero Dios no se equivoca, agárrate bien de la cuerda Vivimos el engaño de la televisión Prisioneros solamente a lo que dice un conductor Que lo manejan a su antojo, los de atrás no los conocen Ellos se lavan la mente mientras tu bailas y cosas Los hilos para controlarte Inconscientemente el primer acto como siempre Traerte artistas para entretenerte Abre los ojos antes de que sea tarde Para que cuando despiertes ya no tengas tiempo Ni para perdonarte No hay doctores que detengan esta tragedia El fin del mundo se avecina, pero sigue dando vueltas La gente sigue tan discreta, piensan todo es mentira Pero Dios no se equivoca, agárrate bien de la cuerda No hay doctores que detengan esta tragedia El fin del mundo se avecina, pero sigue dando vueltas La gente sigue tan discreta, piensan todo es mentira Pero Dios no se equivoca, agárrate bien de la cuerda ¡A Millennio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!